¡Suscríbete! Para José Ángel de la Casa, que la mueve en línea de medios. Toca para Vicente, Aspitarte, que viene a recibir, Aspitarte, que se saca un defensor de encima. Entrega para Juan Pablo Polvorinos. Clase total de Polvorinos. Bola para Marcos Alonso en el centro del campo, levanta la cabeza. A la izquierda tiene a Miguel Ferreira. Impresionante silencio de Berrabeu, cada vez que la tiene Miner, manejándola con pierna derecha. Para Dieter Berandao, que desborda por la izquierda. Da la línea de fondo, coloca al centro. Aparece Luis Herrero, con el pecho, con la espirilla. ¡Entró! 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 ¡Gol de Rero! ¡Nadie jamás en la vida podía pensar el milagro de todos los tiempos! ¡Gol de Rero! ¡Fútbol es radio! De otra cosa no sé, pero de un infarto por las prisas ya les puedo decir yo que los contertulios de este programa no van a morir. Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes. Muy buenas tardes y mis disculpas, querido director. Ay, perdón, otra vez he metido la pata. Oh, director. Oh, director. Luis Herrero Tejedor, buenas tardes, amigo, compañero. Este es el auténtico director. No, perdona. Luis Herrero Tejedor es el director. José Luis García, buenas tardes. Muy buenas tardes. El director de cine eres tú. Aquí hay un director. Él es presidente en todo caso. Pero es mejor ser el director de un banco que el director de cine. No, ahora no, ahora que estás loco. Es mentira, si nos acaban de decir esta mañana que tienen mucho dinero los bancos, que no lo quieren dar. Los bancos que sí, que tienen mucho dinero y no lo quieren dar. Sí, lo están disimulando. Espera a eso. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jeter. Muy buenas tardes, Luis Herrero. Bueno, el resto que pasa, el resto que te saludas. Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo Polvorinos. Por cierto, me quedé ayer alucinado con la biblioteca que tiene Luis Alberto. Luis Alberto de Cuenca ya sabemos que tiene una simple vida. Estoy poniendo el teléfono en silencio. ¿Cuántos libros tienes en la biblioteca que vi ayer en los periódicos? Viste la biblioteca alquilada que tiene. Los que viste en los periódicos no eran todos los que tengo. Tengo toda la casa llena. 40.000, mamía. Lo viste en la casa ayer. A lo mejor son más. Hicieron la foto en la casa de... Rivaliza con César Vidal. Está en el despacho de César Vidal y la casa de Luis Alberto van ahí, ahí. Pero bueno, este no es un programa cultural, Herrero. Aquí esto es todo para asnos, que les asna todos los días. ¿Cuántos libros de fútbol tienes? De fútbol muy pocos. Ah, pues yo tengo muchos. Pues entonces tú tienes más libros de fútbol que yo. Tengo un libro muy raro de fútbol, por ejemplo, de Pedro Escartín sobre el Mundial del 58. Yo tengo todos los de Escartín. Mundial del 50, que se llama lo del Brasil, fue así. Mundial del 54. Mundial del 62, que hizo en Chile. Yo tengo el del 58, a lo mejor podemos hacer... Y el del 58, que es el de Suecia. El de Suecia. El Mundial de Suecia, que ganó Brasil, Pelé. Sí, sí, sí. Me encanta ver la cara de Luis Herrero aquí apoyada. Porque me los conozco. Pero si tú, ¿por qué? Porque luego les disfrutas tú por la tarde. Que no, que me los conozco. Estos son como... Cuando se ponen avantos hay que dejar y ya volverán. Sí, pero la gente disfruta. ¿Tú sabes lo que le queda a Luis Herrero de radio hoy, de mili? Ya están las siete. ¿Cómo se lo va a tomar? Y además con vosotros. Pero ¿sabes por qué está un poco mustio? No tanto porque le quede mucha tarde de radio, sino porque Higuaín marcó... A ver, Juan Pablo, céntralo que nos vamos a partir hoy la cara. Yo no quería decirle nada. A ver, venga, céntralo, Juan Pablo. No, no, dame el paso a la actualidad y entonces ya empezamos a... A ver, por favor, con el BBVA para patrocinar hoy el duelo al sol que vamos a mantener aquí. A ver, recréate. Vamos a comenzar hablando de lo que pasó ayer en Cornellá. Fue algo parecido, aproximadamente, algo similar a esto. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol Ojo, mañana Luis Herrero y Isidoro ¿Sí? ¡Hatrick y Gael! Y esto es por los goles Y ahora vamos a ver lo del de Batista ¿O no lo tenéis? ¡Qué maravilla el gol de Batista! Extraordinario Hoy hay dos debates Hay que decir ¿Cuál es el mejor, el de la Real o el de Batista? Y ojo, el de Higuaín El segundo de Higuaín Es impresionante Sí, pero hombre, estamos hablando de dos súper golazos El de Pedro León también fue muy bonito A mí Tú ya que te has cargado tu resumen de la actualidad No, no, iba a aderezarlo con una estadística Para terminar de tocar un poquito ¿Y el de la Atleti qué? ¿Qué es el de la Atleti? El segundo de Madrid ¡Qué bonito! El gol fantasma No hubo Tu estadística antes de esta información de escaso servicio público Con los tres goles de ayer Higuaín se convierte en el delantero En el jugador con mejor promedio goleador de la Liga Un gol cada 44 minutos Te iba a pedir yo una estadística ¿Cuántos goles le ha metido al Barcelona Higuaín? Higuaín, no sé ¿Uno? ¿Y a partir de cuartos en Champions? Ah, bueno, no, espérate Que es que recuerdo que el año pasado en el Nou Camp le robaron uno Porque entró Bueno, pero tú eso no lo hubieras defendido Higuaín ayer hizo una portentosa exhibición de puntería y de capacidad de remate De cómo ser un gran delantero Por primera vez desde que yo lo veo en el Madrid Tiene tres oportunidades y casca tres goles sin marrar ninguna Y ese es un dato que para tus estadísticas debe quedar descrito Ahora bien, dicho esto, te diré que Higuaín no se asoció ni una sola vez con el resto de sus compañeros Y si analizas cada uno de los goles, te darás cuenta de que es para un estilo de juego No, pero Cristiano Mejor que no se asocie No, no, pero estoy hablando de Higuaín Higuaín, pasar lo que se dice pasar Estoy hablando de Higuaín Higuaín no se asoció No pasa y metan tres goles Bueno, bien El día que lo mete, seguro Le ha contado el español en Corleña Son estilos de juego Es decir, a Benzema le gusta mucho más Tocar la pelota Jugar en equipo Pasar Buscar paredes Higuaín es un jugador que sirve ¿Y cuál es la novedad de ayer? Y no le quiero quitar ningún mérito Hizo tres golazos como tres catedrales de espectaculares Pero no te engañes No me engañes de qué Pero es que yo he visto jugar a Hugo Sánchez Y Hugo Sánchez tampoco es que sería el que más asociaba Vamos a ver un segundo, Juan Pablo Pero ya si empezamos con las comparaciones Ya empezamos a odiarnos Vas a ser condenado por odio ideológico por Rualcabal Es que es un finalizador, no es un pasador No empecemos con lo mismo de siempre Pero Juan Pablo, sí está muy bien Fíjate además No, si te acaba Si este no es Luis Herrero Debe ser su hermano pequeño No tiene nada Pero hoy está generoso Encima te sonríe Debe haber comido proteína No, no Yo he estado viendo lo que comí Todo muy sano Mira Higuaín es un finalizador de contraataques Ayer hubo tres jugadas en las que Bueno, una se la fabricó incluso el contraataque Que le hizo el español el tercero Hugo Sánchez se inventaba los goles O sea, cuando tú veas a Higuaín Meter un gol Como lo metió Hugo Sánchez contra el Cádiz Con el exterior Yo no los entiendo Hugo Sánchez era un jugador de área pequeña Estáis inhabilitados para hablar de Higuaín Porque le criticáis siempre sistemáticamente Aunque meta tres goles Pero si le estamos enloqueando Y aunque meta tres goles No podéis hablar de Higuaín bien Aunque meta tres goles Da igual No, porque no os gusta Por favor, recupérame el sonido de Luis Herrero Hace un minuto y medio La jugada del segundo gol de ayer Dieter Es un golazo Es un pase impresionante de Arbeloa Pero es que desde Bastante antes del pase dos segundos antes Está corriendo Higuaín Buscando un hueco que no existe Que es lo que siempre se le reclama Siempre hemos dicho Vamos a ver Si tuvieras un poco de decuero Si tuvieras un poco de decencia Te has tomado el de memoria hoy Y no me hace falta Porque no se han olvidado Toda la temporada anterior Cuando Dieter Randau Nos puso los cuernos con la televisión Y yo te tenía que padecer en solitario Día tras día Y yo también Te dije Higuaín es un magnífico jugador Para buscar un espacio Venir de atrás Y rematar en carrera Para eso es Exactamente lo que hizo ayer Eso es lo que hizo ayer Y solo sabe hacer eso Y no le busques ningún otro Que no sabe estar en el área Está mal para el Madrid Porque el Madrid Le estima el juego ahora Ya está Madrid no es un equipo de toque ¿Quieres que te busque Cantidad de testimonios Diciendo yo eso De por la pasada Ahora bien Si el Madrid juega otra cosa Si el Madrid tiene que Desatascar un partido Si un delantero se tiene que inventar el gol Como hacía Van Nistel Tendrá otras herramientas Y ya está Pero para jugar al contragolpe Que es a lo que juega el Real Madrid Es mucho mejor Higuaín que Benzema Y ya pongo sobre la mesa El debate sobre uno No se me gusta Durante toda la temporada Yo ahí no tendría Vamos me gustan los dos Alguien tiene que jugar al toque Entonces no sobre Higuaín Sobre Higuaín Y que dirá Y todo mucho Pero como el Madrid juega al contragolpe Que es como juega su arma Ya lo habéis visto Sale zumbando como una ballesta Y ahí está A mí me aburre esto Yo no le voy a empañar El mérito que ayer acumuló Higuaín Sobre todo por la eficacia En los remates Que es la novedad Que es la novedad Habitualmente Habitualmente a ti que te gustan Pues eso Y ayer Ayer de tres ¿Y cuánto falla Torres? No Torres más ¿Cuánto falla Torres? ¿Y cuánto falla Villa? Fíjate Villa Porque Villa meto un gol Tiene 10 por sobrino No quiero a Torres ni a Villa De delantero de Madrid Yo tampoco Para nada No quiero a ninguno de los dos Le gustan a otros Son internautores Bueno y ahora que ya hemos De ver que seguimos aquí Con estas guerras particulares ¿Podemos hablar de cosas Así informativamente interesantes? No vamos a hablar de otras Que no son interesantes Pero que a mí me interesa Saber vuestra opinión Y lo hemos dejado a medias Entre el gol Luis De Baptista De la chilena En el último minuto O el gol de la Real Sociedad ¿Cómo os quedáis con el mejor? Estéticamente a mí me gusta Mucho más el de la Real Es que es espectacular Es espectacular Es que sobre todo Porque no es que le haya pillado A contrapié Como Romaric casi quiere meterle Como le pudo pillar ayer A Casillas Sí pero ese era contrapié José Luis Esto es Uy que estoy a 50 metros Le voy a enchufar Un zurriagazo Desde mi campo Que va a ir con tal potencia Que no le dé tiempo Estaba escuchando Estaba escuchando el partido En la radio Y dijeron Que estaba el portero Despistado Y pendiente De Javi Martínez Que le estaban atendiendo En la red del área Que tenía una Una conmoción Entonces No sé No le quito Absolutamente Ningún mérito Ningún mérito Pero si no hubiera estado Javi Martínez En la banda A lo mejor Claro Hombre yo A mí lo que Más me llama la atención Es con la potencia Con la que el balón Entra en la red O sea que no ha perdido fuerza Pero vamos Sí Pero el gol Bueno es el que mete A mí me gusta más El de Bautista A pesar de todo En el minuto 93 Porque me encantan Ese tipo de goles De espaldas a la puerta Me entusiasma Es un gol que le da La victoria al equipo Y es más valioso Yo estoy hablando En el minuto 90 Más bonito Más bonito de ver En el de la Real Fue estéril En el de la Real Son bonitos Hombre estéticamente La chilena de Bautista Fue Aparte de eso Los dos fueron muy hermosos Es una cuestión de dificultad ¿Qué es más difícil Meter el gol de chilena O meter el gol de la Real El gol de Bautista Lo mete Cristiano Ronaldo Exportado en todos los periodistas Y si el gol Del chico de la Real Lo mete Cristiano Ronaldo Está circulando por el mundo Dos o tres años Sí, pero eso ya he visto Yo parecidos Ayer pudo meterle Uno a Gasillas Tiras de 40 metros Igual la metes En ese partido El primer gol que mete El que llaman El Rey León Es un golazo Un golazo de Llorente Pero un golazo Del delantero Quitando la espalda Y metiendo el Pedro León Que marcó los dos Pedro León golazo Oye, qué curioso Canales Pedro León Maniste También marcó Ex Madrid Pero yo estoy contigo El de A mí cuando yo lo vi El gol que metió Guayne Es de un delantero De una calidad El segundo Según me viene Y la palma De tirar Sin dudarlo Porque ayer Pudo meter dos así Cristiano Y dudó dos veces Uno junto al palo Y te tiro Y no tiro Ayer lo que pasa Es que entraron Entraron los Claro, eso es súper No suelen entrar Pero ayer entraron Y la verdad es que Fue una fiesta Hay que reconocerle A Cristiano ayer Que estuvo mucho más Solidario de lo habitual Y no entiendo por qué Si es que le habrá dicho algo Es que tiró Tres pantas Tres pantas Xavi Alonso Yo solidario Este ficho 30 Que sean solidarios Pobre tipo Hay 30 solidarios Y en segunda novedad Si hay solidarios Lo que se le pide a Cristiano Es otra cosa Bueno, hay que decir Que hubo también Antes del partido Novedades en el Madrid Se está poniendo malo Ese jamón ya Mañana le damos cuenta Por el cumpleaños De no sé quién José Luis Y vamos a traer Un vino especial Y mañana de otro ¿Qué me dices? El uno fue el de Marcos Alonso ¿Qué tiene que ver Fernando Sánchez Drago Con este programa? Jamón Hombre, bien Pero el que tiene que ver Con fútbol de radio Creo que jamón Toma también mi primo El de Mañana ¿De quién es el cumpleaños Mañana? ¿De quién es? Mañana ¿Cómo se llama este? ¿De quién? Higuaín No, ¿de quién es el cumpleaños de mañana? Vamos a ver qué día es De Valdano 4 de octubre Jorge Valdano Jorge Valdano No, de Jorge Valdano Y de ese del bigote también Ah, que mañana cumple Claro, y mañana ¿Cincuenta y uno? Sí No, cincuenta y uno No, cincuenta y seis Y como os pongáis en este plan No ven Nadie te echaría más de cincuenta y cinco Joder Pero vamos a ver A día de hoy tengo cincuenta y cinco Pero como se ha quitado varios años Pero este es el que te regala La paletilla No, pide un jamón Ese para mañana Sí ¿Qué pasa que tú te lo quieres llevar ya? No, mi voto a favor Es que se lleve mañana Luis Que pasó, hombre, en la posguerra No, perdona Pero si no se lo va a llevar Si lo va a catar aquí Nos lo vamos a comer aquí Tranquilamente Por cierto ¿De mañana, Marte? Yo no vengo Vaya, hombre Pues nada, cambia más tú Vamos ante año Luis Herrero Me dais una loncita Nos celebramos hoy Me dais una loncita Porque el que manda es él Y el que tiene el cuchillo guardado Oye, ya que lo hemos comido hoy A las cinco Que nos preparen un montadito Yo la tortilla me la dejo Sí ¿El cuchillo lo va a traer Luis? No, el cuchillo lo traes tú Era cosa mía Sí, eres cosa tuya Por cierto, Luis Guárdate esto Que tienes que sacar hoy El ganador El trucao De los oyentes Que llamaron al 91-573-9725 ¿Cómo viste a tu Atleti? Se está desinflando un poco, ¿no, García? Yo creo que el Atleti de Madrid Va a tener su lugar Más o menos Como te había dicho Que con este equipo Funcionará un poco mejor Pero ahí va a estar El equipo revelación Que este año puede ser el Málaga Y está el Sevilla Y está el Valencia Y una cosa clara Ha perdido con el Barcelona Ha perdido con el Valencia Ha empatado en casa con el Sevilla Esos son sus rivales O sea que Sí, eso es verdad La cosa está clara Tiene que... No sé Yo creo que ahí falta algo De... Yo creo que no están bien puestos en su sitio Pero no soy yo quien Para decirle algo a Manzano No, yo creo que El Turán este No juega en su sitio Y Reyes tampoco O sea que Son extremos No, son centrocampistas Todos son centrocampistas Y Diego Y Diego Rivas este Y Tiago Y todos son centrocampistas Y Gaby Pero entonces Este chico Que ha fichado delantero Está solito Eso es un problema Ha apuntado a maneras Pero al final Se está quedando O cambia el sistema Bueno, todavía no se puede Se han jugado Se han jugado seis partidos Pero han sido partidos importantes Sí, en la Champions El del Valencia Y el del Sevilla Los directos rivales Ahí no ha funcionado El Europa League Metió un gol de milagro En el último minuto El empate Juega mejor el Rennes Ese que el Atleti A lo mejor Tiene que cambiar el sistema Y jugar arriba Con Adrián Que es un tío bueno Y con Falcao Sobre todo No sacar a Arda Turán ¿Verdad? No, jugar 4-4-2 Yo lo entiendo Pero vamos a ver ¿Por qué tiene que cambiar el sistema Si hace dos semanas El sistema le está dando Muy buen resultado Y estamos hablando De buen resultado A la hora De buen resultado Con el Sporting Que lleva un punto ¿Y con quién es el otro? Con el Racing Y con el Racing Que lleva dos Con los escocésis Que algunos no le pudimos ganar Con los escocésis también Sí, con el Celtic Hombre, hizo Y hizo un buen partido Que por cierto Se tiene que fallar Yo veo que tiene un buen equipo Pero os digo lo de siempre Hay que saber Si Diego es el que jugaba En el Santos Si Este Turán Que es buen jugador Juega en su sitio Porque juega De extremo izquierda Juega muy pegado a la banda Pero el problema que tiene Es que es uno de los jugadores Más creativos Aunque es muy irregular Es verdad Muy, muy irregular Pero si tienes a un jugador creativo Y a la creatividad Es lo que le falta Al Atleti Sácalo y ponle Pues ponle creativo ¿Qué punto destronan aquí? No estamos destronando Yo siempre he dicho Que el sitio del Atleti Está entre el cuarto y el sexto Prudencia Si llevamos seis partidos Es como decir ahora Que el Levante Pero era clave El Levante es candidato A jugar la UEFA Era clave Oye, perdona Estás hablando del líder de primera Que ya entiendo yo Por qué perdimos No era tan fácil Ganar al Levante Sí, seguro Será eso Oye, el calendario del Madrid Ahora viene el Betis Ahora viene el Betis Un buen calendario El Betis está El Betis Ya os dije yo aquí también Ya me lo dirás el Betis En navidades Me vas a decir Bueno, pues ya me dirás el Levante Yo ayer estaba oyendo La retransmisión Del partido Betis Levante Y lo único que oía La gente de aquí Que por cierto Ya voy a hablar yo con Parrado A ver si nos dejamos ya Del cachondeo este De las bromas estas Entre ellos Cuando uno quiere ir al fútbol Quiere ir al fútbol La chorrada Esa moda no la entiendo Ahora la hemos incorporado Parrado Te llamaré por teléfono Y te diré De qué mal que has de morir Como sigas por ese carro Pero Parrado está en el radio Eh, sí Luis, creo que todavía Se conoce el organigrama El que Es Luis Alberto El que nos incorpora No, yo sabía que Parrado Estaba en el radio Bueno, estaba Que está, que está Que sigue, hombre Pero no me atrevo a decir Hay más Porque cada vez que digo un nombre Me dice que ya no está Bueno, estaba oyendo El partido Y yo lo único que veía Lo único que oí era Que el Betis tenía el balón Y que el Levante estaba ahí Encerrado en una especie de búnker Durante toda la segunda parte Y al final Pues debe ser que Yo no veía el partido Lo veía Debería faltar puntería El Betis O debería tener una defensa Eh, amurallada El, el Levante Pero tampoco creo que El, el Betis ahora Por haber pinchado en casa Después de haber dominado De haber tenido la posesión De haber hecho jugadas bonitas Según contaban ellos Sea un equipo fácil A mí el que me parece Que está teniendo Muchísimas malas suertes Es el Getafe Porque vi el partido Del, del Málaga Oye, y el Getafe Pasó lo mismo Que con el Madrid Pinchando arriba Presionando muy bien Y al final Pero si el Getafe Sigue jugando así A pesar de que Es lo que yo pensé Es lo que yo pensé No tendrá problema Lo que pasa es que Los entrenadores A veces no tienen Tanto tiempo Para aguantar Bueno, el partido Del Madrid Lo viste Luis Sí, claro ¿Y qué? ¿Qué te pareció? Antes se me olvidó decirle Hubo una novedad Este fin de semana La barbacoa Que les hizo Mourinho A los jugadores Por sorpresa Después de que le dijeran Hombre, que hace tiempo Que no nos sonríen Nos tienes asustados Y que los jugadores españoles Le dejaran caer Que había cierto malestar Por que siempre salían Los mismos y demás Albiol Salió de titular Y Varane La revelación De los últimos partidos Se quedó en el banquillo Arbeloa De lateral Y Sergio Ramos Para mí hizo un partidazo De central A la altura de Higuaín No, no Yo estoy A mí me gustó Los dos que más me gustaban Del Madrid Fueron Cristiano E Higuaín Ayer Pero también estuvo muy bien Sergio Ramos Sergio Ramos Es un central Fantástico Fantástico Infinitamente mejor Que Carvallo Esta temporada Que ya está Acusando la edad Y creo que Va a ser el central De la selección Bueno, pues me parece bien Y debería ser el central De Real Madrid En mi modesta opinión Ahora bien Ayer Mourinho Incurrió en dos o tres Contradicciones flagrantes Él nos había dicho Que no podían jugar juntos Ramos Eso lo vas a estar recordando No Yo lo único que quiero Es que cuando siente Un principio Y luego lo cambie Que nos explique Por qué lo ha cambiado Lo que no puede decir Hace diez días Es que no puedan jugar juntos Al Veloz y Ramos Y de repente Ver juntos al Veloz y Ramos Porque entonces ¿Para qué dices La tontería que dices? En segundo lugar Coges a un jugador La supuesta barbacoa Era porque Él necesitaba Animar a sus jugadores Etcétera Y coges a un jugador Que se había puesto de moda En tres partidos consecutivos Que es Varane Y lo sientas Pues tampoco tiene mucha lógica Y yo no Ahora habrá que darle Minutos poco a poco No será titular Pero no le cortes una racha Pero por qué tienes que cortar Una racha a un jugador En un momento en el que Está empezando a coger confianza Y a coger su sitio En el equipo Pero entonces ¿Qué le queremos de central? Y a mí Yo sigo diciendo Que Mourinho Es un tipo Al que hay que amar Como se llama Lo inevitable Pero que si se pudiera elegir Yo no entiendo Por qué no convocó A Morata Ni a Neymar Eso Fíjate ¿Te acuerdas que dijiste? Ni a Neymar Este fin de semana Neymar Te voy a dar a ti Dijiste Este fin de semana Sabremos qué pasa con Morata Si se nos deprime del todo O si Vemos la luz Al final del túnel Es verdad que Es una pena también Porque No, llevó a Joselu Pero Estaba muy bien Por Joselu Pero ¿Y entonces qué pasa con Morata? Si tenía que meter Diez goles en el Castilla Y metió 20 Los pavones de ahora Son los Moratas Por eso te digo Que no se puede al mismo tiempo Decir Yo a una barbacoa Así Voy a hacer más cambios Para que juegue más Ayer No hizo Hasta el minuto 70 No hizo ningún cambio Mira que le cuesta Hacer los cambios En segundo lugar No motiva a los jugadores Que están jugando bien Con ese asunto Me alegro infinito Por el Albiol Porque yo había dicho Lo estaba frustrando Me pareció estupendo Y además Albiol Terminó jugando Un partidazo Así como al principio Se le veía un poco más nervioso Al final Albiol hizo un partido espectacular Desde mi punto de vista Los dos centrales Hubo mucha más solidez En el equipo Que en otros partidos Y luego Volvió a cometer el error Desde mi punto de vista táctico De poner otra vez A Ozil y a Kaka Pisándose el mismo terreno Ozil está Lo vengo diciendo Desde hace un mes Ozil Desde hace Me sigue gustando Desde hace Se le ve chiquita Tampoco aportó mucho Pero vamos Quiero decirte Estuvo en un tono Medio alto Oye perdona Ayer el único que dio Balones con criterio Fue Kaka Al principio Luego al final Se diluyó Pero Ozil Ozil García A ti te ha gustado Ozil A mí me sigue gustando Pero va a ser un jugador De un tiempo Ozil El gol más bonito Del Madrid Díselo a Herrero Que sigue diciendo Que no vale para nada ¿A quién? Ozil Yo no he dicho Que no valga para nada He dicho que O estáis Graduados En una óptica distinta A la mía O tendríais que ver Que Ozil no está bien Carmen 14 Está Ha sido gratis A ver si nos revisamos Un día Carmen 14 Sí Teléfono no tenemos Cuando vimos A Ozil La primera vez En el Mundial Yo ya os lo dije Que a mí me parecía un jugador Pero no será Por lo que hizo ayer Ayer Ozil hizo un partido Malo No pero se le ve hasta Físico Yo sobre todo Creo que le pasa algo A ese muchacho Es que eres un buen jugador Tiene un clásico bache Y no sé si será Psicológico Físico Físico también se le nota Que no tiene Fue Es como un jugador De un tiempo Yo recuerdo a Luis Herrero Hace un año Aquí sentado Después de hablar Con David Gistau Que no se le conocía Mucho a Ozil Solamente le habíamos visto En el Mundial Y ya decía Y lo decía Luis aquí Decía Es un jugador lagunero Que tiene fama De lagunero en Alemania Que un día está muy muy bien Y otro día Tiene fama de lagunero Y luego Yo creo que Se equivoca Mourinho Al hacer que los dos Estén deambulando Por la misma zona del campo Cuando hace En el partido anterior En el que jugaron Mucho mejor juntos Mandó a la banda A Kaká Y a Ozil Se permutaban Cuando uno estaba Por el centro El otro se iba A una banda Y ayer yo los vi Ahí como un poco Trabucados Y eso pues a Ozil Le obtura A mí me parece Que ese es un error De Mourinho Francamente Luego Sigo Sin tener ninguna confianza En la capacidad Defensiva de Marcelo Bueno es que ayer Cometí unos errores Marcelo Bueno tampoco fue para tanto Ayer No ayer no fue para tanto Ayer cubría los centros A 10 metros No tenéis al coentrado No hay problema El coentrado está lesionado No pero juega igual Ah no Venga alegría Estupendo Oye el Barça tampoco Para tirar mucho cohetes El Sporting Tu Sporting Tu Sporting Tu Sporting José Luis La verdad es que no ha chutado puerta Pero pudo haber empatado Ataque no atacó mucho Pudo haber quedado 0-0 Lo que pasa es que no tiene delantera El Sporting No tiene gente que Que resuelva Pero ni siquiera Ni siquiera ya por delantero El español Que fue dominado también Por el Madrid Se le veía que en la salida del balón Tenían algún tipo de criterio De échalo a la banda La salida del balón Pero lo del Sporting Era sin criterio Era el general Caster contra los indios Fíjate que le tengo cariño Al Sporting José Pero yo creo que este año Lo va a pasar Caruntas Va a ir muy mal Porque tiene a Rivera Nada más Que es el único que toca la pelota De las cuevas Ni siquiera de las cuevas Eran jugadores Que antes tenían algún tipo Hombre Se han ido Uno muy bueno Que se ha ido al Getafe Castro Ese es bueno Ese es un buen zurdo Y ese se ha ido también Entonces ese es el problema ¿No? Por eso me maravilla A mí lo del Valencia Que cada año Se le va un tío fenómeno Y ahí está Sí, es verdad Eso me tiene asombrado Porque el Valencia Es el equipo tercero Yo creo que Porque tiene suerte En lo que se le queda Y porque bueno Vamos a ver Pablo es bueno El delantero Es bueno Llevarte a Canales Era bastante Fiable De que te podía hacer algo Bueno, Canales es bueno Para que destape Ya el tarro de las esencias Claro, claro Tendría que tocarles Parejo no les está Te dije yo la semana pasada Que me gustó Canales Pero Canales es bueno Pero Aduriz es bueno Y el delantero centro es bueno Y Pablo es muy bueno Y a ti es muy bueno Y a ti Y a ti era bueno Y Eber Vanega es muy bueno Y los dos centrales son buenísimos Y el lateral izquierdo Tiene un buen equipito Oye, como vamos a tener mucha pausa Con esto de la selección Que yo ya no sé cuándo vamos a tener El siguiente partido El siguiente partido es el sábado En Praga contra la República Checa No, me digo el partido de Liga Ah, no, al final Tenemos que ir empezando No es el miércoles De Praga lo vamos a perdonar Porque fíjate Ya está clasificada España Si no, no tiene mucho interés Que vayan a jugarlo Un campeón no perdona nunca Garci Tú que te gusta el boxeo Eso lo sabes Todos los amistosos Hemos perdonado Todos Contra Argentina Contra Italia Y en el boxeo Si perdonas Te parten la cara Aquí en el fútbol Si perdonan Pierden Digo que tenemos que ir empezando A hacer el once de fútbol de radio Luis De momento Con las jornadas que tenemos El Barça tampoco fue Juego para tirar cohetes No lo vi Un mal partido el Barça Todo el mundo lo conoce Fábregas Fíjate No ha estado Fábregas Y se ha notado mucho Que no estaba Fábregas En la asociación arriba Con Lo cual es curioso Porque antes no estaba Fábregas Pero es curioso Que se note lo de Fábregas Pero vosotros visteis el partido Viste cómo juega Xavi Es impresionante Fíjate que yo en un momento Es el dueño Solamente fue lo del Barça La primera media hora de partido Es como Cruyff Que se llevaba el balón También para No, pero si no hablo de eso Estuvo Es un partido muy flojo Pero lo de Xavi Es impresionante Ya juega el equipo Como juega No, es que es Un dominio absoluto Cambia el ritmo Para En tres salidas del Barça en Liga Dos empates Y una victoria por la mínima Contra el Sporting Bueno, entre medias está Salir en la Liga de Campeones Y meterle cinco al Bate Borisov Pero Le está costando al Barcelona Fuera de casa Más de lo Pero fíjate en casa Pues menos mal que le está costando Fuera de casa En casa tiene 18 a favor Y cero en contra ¿Cuándo es el partido Barcelona-Madrid? Ahí es donde está Diciembre 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 Real Madrid-Barcelona Primero en el Bernabéu este año En el Bernabéu ¿Cuándo juega contra el Atleti El Madrid? Otros tres puntitos Mira, ya está ¿Cómo ha cambiado? Entraba la temporada con fuerza No, no Yo sigo diciendo lo mismo Vamos a ver si estos se acoplan bien Si se acoplan bien Va a tener un buen equipo Para pelear el cuarto puesto Vamos a ver si el Madrid Empieza a jugar de verdad bien Madrid ayer no jugó nada Eso te digo No jugó De juego Hay muchas incógnitas Lo que es una certeza 100% Es que no nos va a sacar de pobres El hacer la quiniela Habéis morido el polvo Con mi programa, creo No hemos sido los únicos Yo os dije lo del Sporting Llevo acertando todos ¿Cuántos resultados? 8-8 ¿Cómo que ha sacado 9? Pues nos han dado mal los datos Pues te nos han dado mal Bueno ¿Cuánto te apuestas? Adipo Line Ven y certificalos ¿Cuánto te apuestas? ¿Cómo llegó este delantero al equipo? Pues tocinete, tocinete Si no podía ni con las botas ¿Y este cambio entonces? El míster que le metió caña Y le recomendó Adipo Line ¿Adipo Line? Sí, Adipo Line Son unas cápsulas que le han ayudado A reducir la grasa de todo el cuerpo De base natural Y sin contraindicaciones ¡Qué bueno! Esta temporada con Adipo Line Seguro que vas a ser pichichi Adipo Line De CFN Complementos fitonutricionales En farmacias para farmacias y herbolarios Danos dos Luis Porque aquí están empezando a volar los cuchillos Luis Herrero pone un resultado Para esta quiniela Que no pone para en casa del Herrero Pero que es tu dinero también Y es que no solamente eso Sino que en esta Da tres resultados Y falla dos Y el que acierta es un doble A ver Cuidado Pregúntame uno A ver, venga Vamos a empezar La semana que viene También hay que decir Luis Os he acertado todo Voy a empezar a hacerla yo para mí La genial Que jugabas menos dinero que nosotros Venga O sea que tenía más mérito Los resultados de la semana que viene No, no, que nos digas Esta es de segunda Acertamos muy pocos aquí ¿Cómo que es de segunda? Claro La semana que viene Nos forramos Venga, por ello Sabadell Recreativo de Huelva Garci Ni idea ¿Cómo que ni idea? Sabadell Recreativo de Huelva X Es una X Es una X clara Hay que tener en cuenta Que el Recreativo ha estrenado Presidenta Es el único dato que sabemos Desde la semana pasada No lo tengo yo tan claro A ver ¿Le ha quedado claro a la audiencia Que hemos acertado? Ocho nada más Sí, lamentable ¿Cómo que lamentable? La gran semana Estar ocho con tres, cuatro dobles Bueno, te voy a decir una cosa Luis Habéis hecho ocho en la vida volvéis a hacer Pero vamos a ver A mí me hace mucha gracia lo de Habéis Primera persona del plural José Luis Que el primer resultado lo pones tú Pero el primero lo puso él Y acertó con un dos O sea, siempre he dicho Que no es como hito es el Sport Sport y no sé qué Pierde el Sport Y ahí que va El dos Sport y Barcelona Sport y Barcelona Pierde el Sport Es que te has quedado calvo también Ponerle un dos A ver ¿Quién está a punto de entrar? Como tertuliana obligada Hoy aquí en Fútbol de Radio Luis ¿Quién? Nieves López Gamonal Lo digo porque como la vas a tener En tu programa Que ha estado hora y media Partiéndose de risa Porque dice que ¿Cómo que solo acertamos Ocho con cuatro dobles y un triple? Pero bueno Invidente Y dos triples Ah, dos triples Nosotros no hemos puesto dos triples Cuatro dobles y dos triples Que no, que no Deja de manipularla aquí Y la siguiente casilla para Luis Herrero Nosotros somos capaces de fallar los triples Fíjate lo que he pedido yo Que no tenía ni idea Una X No, no, yo no he dicho nada Pues dilo No, me niego a esa pregunta Vale, esa Luis Herrero Siguiente A ver, una que le guste Alcorcón Barcelona B Alcorcón Barcelona B Un uno Tampoco lo sé Porque es que es muy difícil Bueno, pero si no vas a saber ninguno Barcelona C No, B B Si fuera el C Todavía Anda, ponle un uno Un uno Alcorcón Sí Y dale otra casilla A ver si esta le gusta Guadalajara Hércules Guadalajara no un día, no Guadalajara la revelación Bueno, Guadalajara que viene Pero del otro día Sí, es verdad Oye, no me vais a hablar a mí Del Guadalajara Que fui al estadio Pedro Escartín A verle contra el mirandés No, perdió Sí, sí, no Pero ganó en Miranda ¿Cuál fue el que te llamaron a ti Para que fueras ese? Oh, me llamaron y fui Yo vi Guadalajara Que le llaman el Depor, eh El Depor No le llaman Guadalajara Es el Depor En Guadalajara Guadalajara Se dice el Depor Bueno, perdió 0-1 Con el mirandés No nos interesa nada Lo que estás preguntando Pero nada No estamos hablando de ese No, que des un resultado A mí que más me da Lo que hizo con el mirandés Guadalajara 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 Alcollano Deportivo Y el último ya Alcollano Deportivo 2 Deportivo de la Coluña Porque te suena, ¿no? Este es el de la Coluña Está ahí Valerón, chaval Pues podríamos haber dado A los dos Deportivos No, déjate Ya, si con esto Mira, si en este Esta ganamos De verdad Voy a apuntar todo Antes de sacar Voy a apuntar todo Lo que habéis dicho Porque si no Os doy esta semana Si no se ha acabado La Quiriela Vale Hablo yo con los altos Bandos de esta casa Es tirar el dinero Los altos bandos de esta casa Hemos Dieter y yo Y la Quiriela viene A ver si te vas Ah, pues hablaré con César Para decirle que no es el tomando Y con Federico Que no es nadie Por lo mismo En fútbol es raro Los autónomos A estas horas A estas horas Los altos bandos Hemos Dieter y yo Nada Ni recarte siquiera A estas horas ¿No ves a Federico En el fútbol? Bueno No, porque va al palco Y yo no Voy al palco Es un traidor Va al palco Le gusta el palco Y a mí no me gusta Hay cosas que no mando Y hay otras cosas Que le llamemos traidor Luis, haz una cosa Se ha pasado al Madrid A Florentino Pero con todo Tienes toda la razón Es verdad Toda la razón Gracias por este cisma En esta casa Somos pocos Bueno, que saco ya la manera Sí, pero no lo digas Primero Y juego lo directo Expertos en salud y nutrición Afirman que la dieta mediterránea De la que el jamón ibérico De bellota forma parte Ofrece calidad de vida Y elevada expectativa De longevidad Haga su pedido A Guijuelo Directo Y descúbralo Le ofrecemos jamones enteros Deshuesados Incluso loncheados Listos para servir Cómodamente Y adaptándonos a su presupuesto Se los enviamos Directamente a su casa Marque el 984-1028 984-1028 O visítenos en GuijueloDirecto.es Fútbol Es Radio Con Luis Herrero Y Dieter Brandao Ahora mismo Luis Alberto Está en directo Oye, esto está trucado ¿A que sale un tío? En vez de una tía Siempre que mete la mano ¿A que empieza por la A? José Luis Que en la pausa Saca Y además No ha habido trampa Porque Es trampa Ya lo verás A ver, vamos a ver Si quieres saca otra No, no sacas otra Porque es el que saca Alejandro de Madrid Tío Nicolás Alejandro Porque lo has visto Garci ¿Cómo se llama el apellido? Yo qué sé Oye, pero tú ¿Cómo soportas a estos dos Toda la semana? No, un día a la semana No, un día a la semana Juntos Luego por separado Más Esto es lo más asilvestrado En un programa de radio Que he visto yo nunca Pero es que lo que no entiendo Es por qué no viene el apellido Porque no hace falta Porque solo hay un Alejandro ¿Pero quién es Alejandro? Alejandro Puso Alejandro Magno A ver, vamos a ver Que Alejandro prepara el cuchillo Porque es el único Alejandro Que llamó la semana pasada Solo un Alejandro No lo sé de nadie Hombre Alejandro no se lo ha olvidado mucho Oye, está muy extendido El nombre de Alejandro últimamente Hay muchos bebés Que se llaman Alejandro Mira, mañana hay que afrontar Vale, Alex, eh También Vale, Alejandro Vale, Alejo Vale, Alejo también Sí, y Sandro Vale Otro tema político Alejo Vidal Cuadra Y Aleix Bueno, toma Oye, mañana es el santo de los franciscos El cuerpo del delito Hay que cambiar No, yo estos dos juntos No, no, pero si es tu culpa Si es para que vinieran Y nos ahorráramos el taxi Para en casa del herrero Dilo, dilo Si no, ¿de qué? Lo vamos a ver Es en casa del herrero O de herrero Por favor Casa de herrero Cuchillo de palo Mucho mejor en casa del herrero Ya lo habéis cambiado ahora Casa de brandao Casa de herrero Casa de brandao Oye, que nos llaman Nos vamos a pasar a Alemania Estamos esperando desde Orlando, Florida ¿Tú sabes lo que cuesta la llamada Orlando, Florida? Bueno, por favor Ya dilo bien Florida Pues Orlando, Florida A ver Eh, Francisca, bienvenida Buenas tardes Hola, buenas tardes Perdona estos dos pesados, Francisca Es que hoy no sé qué es Han debido beber o algo así Bueno, aquí vuelvo de nuevo No sé si os acordáis de mí Que empecé llamando Cuando empezaste hace dos años Hombre, como que nos invitaste a un viaje, Francisca Exactamente Tú sí que tienes buena memoria Porque el señor Herrero Cuando llamé en junio Me confundieron hasta con un chico Es que a mí no me han invitado muchos viajes a Florida Pero bueno Florida Y dale con Florida Bueno, Francisca Lánzate porque estos no te dejan Francisca, que se hizo Florida Lo primero de todo Quiero dar las felicidades al señor Herrero Por la antena de oro Muy bien Muy bien Es un gran sacrificio Que me metí de propio a los vídeos Para ver Porque eso lo hacía Y decir al principio Cuando vinisteis del veraneo Ay, qué delgado, qué delgado Y yo tenía ya la curiosidad Digo, anda Esto hay que perdérselo ¿Y qué te ha parecido Con la visión de Herrero Delgado? Vamos a lo que vamos Bien Muy bien Y también que sepa que soy Yo creo que La oyente número uno en el extranjero Porque la escucho en el radio En fútbol La escucho en Tavos de medianoche Y la escucho en Casa de Herrero Y a que tengo un mérito A que tengo un mérito bárbaro Soportando a tanto loco Pues la verdad Que a veces que sí, eh La verdad Es que sí Bueno Lo primero que quiero decir Y de Walt Disney No nos dice nada Está en Orlando Pues mira Walt Disney el sábado Hizo 40 años Que lo abrieron Y ha habido pues Pues ves Una efeméride Una efeméride Pero vamos Tenemos que hacer un programa Ya, fueron celebraciones especiales Luis en Orlando Pero no nos llevamos a estos dos No vienen ya Ni mal No, porque se convertiría En Orlando furioso Ya, pues está Francisca, por favor Lánzate a hablarnos de fútbol Hablarnos de Mourinho Y eso Lo primero A ver Pienso que debemos ser cautos Que a veces nos emocionamos mucho Porque, por ejemplo Ayer, Iguay Jugó bien Hice un buen resultado Y yo me alegro por el chico Pero no porque haya pasado eso Va a ocurrir siempre Ojalá me equivoque Ojalá siga marcando un montón de goles Y se asocie con el equipo Y todo vaya muy bien Pero aquí tenemos la manía De, en el momento que alguien Hace algo bien en un partido Ya lo ensalzan como si fuese un dios Y lo hacen con todos Es decir, lo han hecho ayer Iguay Pero lo hicieron en el primer partido O el segundo con Falcao En el Atlético O sea, siempre Se tiende a saltar algo Y ya cantar victoria Y eso es muy prematuro O sea, estamos recién empezando La jornada Y no hay que estar Haciendo estas cosas Creo que no es lo correcto Y lo que yo tengo ganas Es que ya de por fin El Madrid Empiece a jugar como tiene que ser Con la continuidad Tener que compararse con el Barcelona Porque siempre es esa cantaleta De con el Barcelona Con el Barcelona Es como cuando estás estudiando Que puede haber dos primeros de clase Tú no tienes que estar fijándote En lo que hace el primero Sino tú Estudiar lo mejor que puedas Hacer tus bebés Lo mejor que puedas Superarte lo mejor que puedas Y fíjate lo que hace el último Que es lo que hacíamos todos De chavales Tienes mucha razón Francisca Muchísimas gracias Y también señor Herrero Lo siento por el Villarreal Que perdió contra el Baragonda No, no, no Empató Empató Está haciendo una gran campaña Hasta Orlando Que nos iremos algún día Un poquito más cerca El siguiente Un poquito más cerca El siguiente A ver si descarrila La montaña rusa Y nos quitamos ya Dos problemas A ver Juan en Segovia Bienvenido Buenas tardes Buenas tardes Luis y compañía A ver Juan Muy buenas Estoy encantado de hablar con vosotros Tenéis un programa formidable No lo dirás por el de hoy Que nos quieren echar Que nos quieren echar A Luis Alberto y a mí Sí No sé qué tirria nos ha tomado No les anime Juan Encima no les anime Porque si ya son rebeldes De por sí Imagínate si cuenta Con el respaldo de la audiencia Nadie Pero es que se hizo un fenómeno Oye Aunque Tengo que decir dos o tres cosas Rapiditas Porque sé que tenéis mucha gente De las quinielas La verdad es que Aparte del Garci El resto Adiós Lucas Pero tú lo has escuchado hoy Sí Este es seguidor tuyo ¿Tú tienes familia en Segovia o qué? Es que esta semana No haría quinielas Yo soy de la tierra De los mejores jamones Del mundo entero Pero tú no te has dado cuenta Juan El jamón Que siempre le ponemos Los más fáciles a Garci Es una cuestión de tu estima Motivación Era difícil Esporti en Barcelona Aparte siempre Me ponéis al Barcelona Y como gana Claro Claro Me ponéis mal Porque esta gente No es nada Esta gente de aquí De radio No es nada ¿Qué más Juan? No, le decía a Luis Que se ha lucido con el Levante Sí Desde que le Oye Por favor Dime a mí algo Que voy a fallar Porque desde que dijiste Que iba a perder Después de lo del Madrid Macho Periodismo y anticipación Van de azulgrana Los dos Que pongas Bueno Juan Ya te has metido Bastante con nosotros ¿Quieres decir algo O te cuelgo? Vale Esto por ser amable Juan Simbólicamente Claro Esto será amable Bueno ¿Qué? No Eso Pero si me quieres colgar Simbólicamente Solamente quería saludarlo ¿Vale? Ah ¿Solo? ¿No quieres? Te parece poco Te llama para decirte Que le gusta Un abrazo De todos Oye Juan Yo haré para que A ver si te puede tocar La paletilla No, no Juan Después de lo que has dicho De mí No te toca la paletilla Ni de coña Vamos Me encanta Tú di que sí que te puede tocar Que lo hace limpio ¿Puedes decir una cosa Estradeportiva? Venga Venga Oye A ver si aclaras un poquito El tema que dijiste El otro día De que Había llamado A Rajoy Alguien del gobierno Diciéndolo Del tema de De España De una posible Suspensión No Lo único que se sabe De eso Y es corto Porque a esto Luego le dedicas el tiempo A la política Luis Es que el Partido Popular Ha dicho Que Rajoy Recibió una llamada Diciéndole De aquí al 20N En economía Puede pasar lo que sea Y lo que sea Es lo que sea No es el tema Estamos en un tema deportivo Y vos entiendo Oye Que os escucho todos los días Seguir así ¿Vale? Muchas gracias Juan Un abrazo Un abrazo Hay que decir Únicamente Perdona Dieter Del sorteo Dicen Las personas que nos ven por la tele Quiero impugnar El resultado del sorteo De la paletilla Porque no se ha visto Bueno Ha sido culpa mía Ha sido culpa mía Porque le he dicho a Luis Luis sácalo Pensando que La fausa Cuando no estaba enchufado ¿Qué pasa? Que tú no acreditas Que ha sido limpio Efectivamente Luis lo ha sacado limpiamente Y hay que decirlo Pero hay que decirlo ¿Quién lo va a decir? Te lo veis El que el otro día manipuló la quiniela Tú tienes que hacerlo delante del pub Qué vergüenza Luis Alberto Qué vergüenza Estamos con tramposos Pero vamos a ver Si esto no puede ser ¿Desde cuándo los colaboradores Dicen lo que tienen que hacer Los co-directores de un programa? Tú tienes que hacer Yo haré lo que me salga de la naire No, yo soy abogado defensor Una bestia Estás alimentando La persona que ha mandado el mail Diciendo que lo hagas con luz Y taquígrafo Pero qué luz Es una vergüenza Me estáis estresando más Que si entrevistara a Rubalcaba Habla con tus audiencias Con José en Madrid Bienvenido Buenas tardes Sí, hola Buenas tardes ¿Qué tal José? Bueno, pues nada Felicitaros por el programa Porque me gusta mucho Y lo digo todos los días Y el resto Pues bueno Pues van a ser algunas críticas Todas ellas aceptadas Eso es lo que hace falta Este toco Cuando te cuelgue Luis Vamos a ver Una es que Os oigo todos los días Y sobre todo a San José Que a mí me encantaba Cuando jugaba Que no te le dabas Técnicamente Constantemente Estáis diciendo Que si la cantera La cantera Yo veo todos los sábados O domingos Por la otra Al Castilla Y es que no juegan un pimiento Hombre Entonces la cantera Habrá que utilizarla Cuando verdaderamente Salgan buenos jugadores Pero es que Ayer por ejemplo Se llevaron cuatro De un equipo De la roda Que no es nada Y el único que hizo algo Que se metió un golazo ¿A ti no te parece Que José Morata O Carvajal Van pidiendo paso a gritos? Carvajal ayer Por ejemplo De lateral Metió hasta un gol Sí, sí, sí Y José metió un golazo Que dice ahí Dos paradillas Pero bueno El equipo Se ve que no O sea Es que no hace nada Vamos No sé Es mi opinión Vamos Siguiente 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 crítica La siguiente crítica Es que No sé Cómo habéis Podéis fichar A este A Luis Alberto de Cuenca Yo tampoco No, no, no Luis Alberto de Cuenca No, el de goles El de goles Con Parrado Parrado Pero el Pablo Parrado Porque es que Es que No hace ninguna Crítica objetiva O sea Ayer Que estaba en el programa Por la noche De Televisión Española Eso es una recomendación Eso es una recomendación Eso es que lo ha recomendado Ya, macho Aquí aceptamos Si te quieres meter con alguien Tiene que ser con Luis Herrero O con Dieter Con Luis Herrero No, que es un juego Pero decirle la verdad A Parrado lo ha recomendado César Vidal Sí, pero No se puede criticar Y hablar de un partido Yo lo digo porque es de radio Pero vamos De hablar de un partido en Madrid Cuando no lo ha podido ver Si está allí en Televisión Española Y decir No juega nada Está el equipo partido Si todavía Si el partido estaba allí Si el partido empezaba a las 10 Y él estaba allí A las 10 Eso es el primer empleo Si encima fue en Televisión Española Es que si En el radio vamos En el estudio está digo Pero que está Pero en Televisión Española Y luego encima Y luego ficha como colaborador A un hooligan de Barcelona Aquí en la Alessandra Vamos, ya es el colmo Que se vaya Porque quiero ver los partidos Hay que dejarlo En el primer tiempo En el minuto 20 Ya les he dicho Yo vivo al lado Y yo quiero ver los partidos Pero bueno Alguno de estos iré Por ejemplo Cuando no vaya ¿Entiendes? Ahora que viene Ahora visto José Y esto ya nos puede Que te hagan nosotros Que aquí ya no te hacen ni caso El hombre hablando Metiéndose con D'Alessandro Y aquí hablando Se ha metido con Parrado Y con D'Alessandro también Que no lo habéis escuchado Pero Parrado como es de la casa No queréis hacer caso Santiago Y D'Alessandro está también en el radio Es un profesional Ya hace una puñetera vez Que está eso Y hoy estáis Dando un porteo D'Alessandro Muy bueno Salamanca Salamanca Unión deportiva Salamanca sí Donde la rana Y la cabeza Esto se enlaza Antema Hoy te voy a contar De dónde viene En mi programa Claro Lo sé Cuando he visto la noticia He pensado Digo tú lo tienes que llevar Oye te tienes que traer también Ya que me lo has faltado tú A Loquillo Va a venir ahora Pero si va a venir hoy También viene hoy Viene hoy a las seis Si yo ahora Ahora me voy con él A las cuatro y media Que tenemos una entrevista Y viene hoy aquí Loquillo Y nosotros Que se paren las máquinas Qué incautos No, pero si es que presentamos Llevaba Llevaba bien hoy aquí Dito Luis Muy bien aquí He esbozado una sonrisa Y yo he hecho hoy Un programa de fútbol Dito Randa Os toma el pelo Y vosotros ni os enteráis De verdad Sois más incautos los dos No, hombre, no Dito, a vosotros Ah Sí, lo de Loquillo Lo ha hecho A ver, ya lo hemos despido Hace media Ahora Santiago Santiago de Madrid Bienvenido Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal Santiago? Pues bien Casi ya me había dejado tiempo De hablar de tantas cosas Hablando Al fútbol Nada más rápido Dos cosas Una Creo que de esto Me parece que lo comparte Luis El puesto de ayer De Sergio Ramos En el centro ¿A que juega un partido? Creo que se ha vuelto a demostrar Que ese hombre Es el mejor jugador Que tiene el Madrid Que no tiene que fichar a ningún Para jugar en ese puesto O incluso delante Un poco de la defensa A mí me recuerda mucho Al antiguo Pirri Yo soy el socio 6.011 del Madrid Te saco unos poquitos años Luis Y para mí Pirri fue el no Y yo creo que este hombre Se le podría acercar un poco Porque de luego Lo que no vale Es de lateral derecho Oye déjame que te diga una cosa Santiago Y esto es una confesión Yo no he visto jugar a Pirri Pero ¿Cómo debía ser Pirri? Para que en todo lo que le han visto jugar Amancio Isidoro Luis Herrero En todos Digan que Ahora mismo es difícil Encontrar un jugador como ese Javi Martínez Tenía un poderío Pirri No tenía la clase que tenía Martio Por supuesto Javi Martínez Era un Como dicen las mujeres Box to box De área a área Pero era un fenómeno Hasta con el brazo en cabestrillo jugando Es un fenómeno Bueno te quiero decir que No quería más que eso Decir que Este hombre Su puesto es ese Pero entonces Pirri Medio volante de ataque O defensivo Hombre más bien defensivo Pirri empieza 8 años De medio volante de ataque Eso no es Sergio Este hombre del Sevilla Lo jugaba de libre Lo jugó de libre Hizo jugadores De medio de ataque también Al Madrid le metió un gol Que yo lo vi aquí en el Bernabéu Tremendo Sobre todo lo que has dicho Al principio Lo vengo diciendo Desde hace dos años Es que si no No vale este hombre Para otro sitio Punto Es que es malísimo Para jugar delante de la defensa Sería muy bueno Y es que suena pena Como Busquets Tipo Busquets Tipo Busquets Podría jugar Dos años llevo yo Clamando por esa posición Yo le veo más de central Bueno pues nada más De Luis Por otro lado tampoco Es más rápido Que era Pirri De Higuaín no quiero decir nada Bueno ya está Pues un abrazo Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Gracias Santiago Por llamar Adiós Luis Yo le veo más de central Es más rápido que era Pirri ¿Quién? Sergio Ramos Sí Pirri no era rápido No, Pirri era Era muy potente Constante Y constante Era una dinamo Ahora yo creo Era un medio Era como si estuviera Tipo de Lardo también Tipo de Lardo Tenía 17 pulmones O sea no se cansaba jamás No, era un fuelle total No, Sergio Ramos También lo tiene Ahora yo con los pies Quizá para medio centro llegador No le veo Pero también Vamos a ver Yo creo que como central Es fantástico Pero como lateral Hay partidos estupendos también Para jugar al lado de Xavi Alonso A lo mejor Por delante de la defensa Lo que dice Garci Lo podría hacer bastante bien Creo yo Sí, yo creo que es como Busquets Porque es rápido Y haría lo mismo que Lazo Que Quedira Haría lo mismo que Lazo Que Quedira O hacer como yo Lo que hizo Mourinho con Pepe Es mejor que Quedira En los partidos del Barça En Europa Es mejor que Quedira Lo que hizo Mourinho Adelantando en los partidos Cuando Barça Adelantando a Pepe Por delante de la defensa Pues yo creo que Sergio Ramos Lo haría mucho mejor que Pepe Porque cubre tanto campo como él Tiene tanta fortaleza física como él Se anticipa tan bien como él Y tiene una cosa mejor que Pepe Y es que si te fijas En el desplazamiento largo Ahora mismo Él ha mejorado un montón Él hace ahora unos cambios de juego En la precisión En la precisión del desplazamiento largo Diciendo si colocas Antes se temía Cuando Sergio Ramos Levantaba así la cabeza Decía el bueno Ahora gana mucho en precisión Mucho Luis Alberto de Cuenca José Luis Garci Muchas gracias Muchísimas gracias a ti Por las facilidades Que nos ha invitado En el programa de hoy Es un día que habéis venido Hay que decir Dita Dita Hasta el final seguimos Gracias Luis Alberto Juan Pablo hasta mañana Mañana comemos jamón ¿no? Por supuesto Y para acompañarlo Vino El vino Más futbolero que existe Mañana vamos a hacer Como el programa este de noche Que va Luis Herrero Aquí vamos a salir Vino dos balones No el de la cuinta del buitre Vamos a salir aquí Bailando la conga Herrero que no sabe Lo que te admiro Que miro tienes hijo Todos los lunes Aquí sesión continuada Todos los lunes Invariablemente Kick back and watch the world Get bushwhack news That's in your neighborhood It's under a